Música Yo creo que eso es la Navidad, el poder disfrutar con tu familia, el poder tener a pasar en paz, el poder disfrutar que haya salud en nuestros hogares y que en general nuestras familias están bien, creo que es lo que se puede festejar y cuando no es así, realmente la pasas mal, entonces hay que valorarlo, agradecer también y disfrutarlo. Yo creo que disfrutas porque hay más cariño, hay más, son momentos donde estamos juntos, a veces por las distancias, a veces por el trabajo, por cosas así, estamos un poco separados, pero son momentos que uno tiene que disfrutar y se pasa muy padre. Bueno, pues que tengan una feliz Navidad, que se la pasen rodeados de la gente que quieren y que los quieren y que, bueno, disfruten, disfruten en paz, que les deseamos lo mejor de parte de la familia Reynoso-Muyostigui y que también así mismo reciben el año y que todo lo que pretendan en este nuevo año se les pueda realizar. Les deseamos Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad. Simplemente desearles Feliz Navidad y Año Nuevo, les deseo lo mejor, su amigo mar, y pásensela bien, disfruten, gocen a su familia y lo mejor para todos.